La pequeña de tres años y su familia cruzaban este puente sobre el río Callejón en el municipio de Iquirahuila, cuando la menor accidentalmente cayó a las caudalosas aguas de la flente. Desde entonces se inició una búsqueda intensa por parte de los familiares de la menor, los bomberos de Iquirahuila, campesinos, amigos y personas que se solidarizaron con la madre de la niña desaparecida en el río. Nos encontramos iniciando la búsqueda. Aún continuamos en la búsqueda del cuerpo de la niña Lina María Leguizamón, en compañía de nuestros bomberos voluntarios de nuestro municipio, residentes del sector. La madre de Lina María Leguizamón, la pequeña que cayó accidentalmente al río, está sumida en la profunda tristeza y depresión. La mujer es funcionaria de las empresas públicas de Iquirahuila. Y sus compañeros abandonaron sus puestos de trabajo y también se fueron a orillas del río a ayudar en la búsqueda. Llevamos dos días haciendo lo mismo, entonces agradecemos a toda la comunidad iquireña, quien ha estado pendiente y ha colaborado mucho para ver si se logra encontrar el cuerpo de la niña. El río se ha mantenido crecido durante los últimos dos días. La búsqueda llegó hasta los límites entre la flente y la central hidroeléctrica de Betania, sitio donde desemboca el río Callejón. Así mismo se está coordinando con bomberos, voluntarios de Yaguará, Defensa Civil de Yaguará, del municipio de Yaguará, y con nuestras unidades del municipio de Yaguará, con la unidad fluvial en su lancha, realizando la respectiva búsqueda aún del cuerpo de la niña. Con las primeras horas del día de hoy, se reiniciaron las pesquisas en medio de matorrales, palizadas y raíces de árboles que crean marañas en algunos recovecos del río. Uno de los familiares halló el saco con el que iba vestida la menor. ¡Suscríbete al canal!